Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es Ricardo León el día de hoy nos encontramos en el parque de las aves así que acompáñenme a seguir conociendo de Foz de Iguazú ya compramos las entradas por acá y costó cada uno 70 reales brasileños ahora vamos a realizar el ingreso por acá nos colocaron una identificación en la que está el nombre de nuestro guía Rodrigo me imagino que es para saber con quién venimos o para cualquier caso de emergencia poder avisarle por acá se puede ver el inicio de la construcción del parque también la inauguración del guía y el fundador de en 1976 los fundadores del parque las aves ana y denis se conocieron en namibia áfrica donde se enamoraron y tuvieron dos hijas en la década de los 80 la pareja recibió un pichón del oro yaco y poco después otra ave de la misma especie en poco tiempo la familia se llenó de pájaros en 1990 la familia se trasladó al reino unido donde un amigo de la familia le sugirió abrir un parque de cocodrilos en Foz de Iguazú a lo que denis respondió me gustan las aves crearemos un parque de aves en 1993 la pareja compró 16 hectáreas junto al parque nacional Iguazú y comenzaron a construir el parque de las aves en noviembre de ese mismo año y tan solo un año después el parque fue inaugurado dos años después de la inauguración denis el fundador del parque falleció quedando a cargo su esposa ana quien continuó desarrollando el sueño de su esposo una información bastante importante es que el 52 por ciento de las aves que habitan este lugar son rescatadas del tráfico o del maltrato a 50 metros de la entrada en el parque las aves se puede conseguir un restaurante y es donde vamos a comer yo me pedí una carne con arroz ensalada y papas y una cocacola y este salí se pidió arroz ensalada y pescado y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Vamos a ver una tortuga pintada y un jacare de hocico ancho, que son estos de acá. A mitad del parque hay un lugar donde puedes degustar azahí, que es una fruta típica de acá de Brasil, y también algunas tortas u otras cosas que te puedas disfrutar. Y ahora cae una silla de la reina de la selva o del rey. ¡Gracias! ¿Sabías que 9 de cada 10 animales que son retirados para el trato de animales mueren? ¡Gracias! ¡Gracias! Acá podemos compartir con las aves cerca de ellas. Incluso estamos dentro de donde ellas están. ¡Gracias! 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 Y la que volván a ver en este vídeo acá en el parque las aves en Foz de Iguazú!